¡No se permite comida en el cine! ¡Al fin somos libres! ¡Sin caramelos, amigo! ¡Llega tarde! ¡Oh, Piper, mi amor! ¡Dame tus palomitas de maíz! ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame en paz! ¡Me estoy arreglando el cabello! ¿Qué? ¿El sonor también está aquí? ¡Oh, hola, Piper! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Piper! ¡Oh, Steve! ¡Alex! ¡Estoy tan contenta de que ambos estén aquí! ¡Tengo tres entradas para el cine! ¡Oh, Piper! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale me gusta al video! ¡Y haz clic en la campana! ¡Está bien, entremos! ¡Iré a buscar algo de comida! ¡Sin dulces en el cine! ¡Buen chico! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Oh, Piper! ¡Bienvenida! ¡Disfruta la película! ¡Chicos! ¡Los estaré esperando! ¿Dónde están? ¿Ya casi aquí? ¡Sólo tomaré prestada una galleta! ¡Gracias! ¡Hola! ¡No tengo comida! ¡Sólo mi chaleco! ¡Genial! ¿Puedo ir? ¡Siento algo! ¡Pero bien! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Oh, no! ¡Tengo que elegir! ¿Salvarlo? ¿O entrar en la sala del cine? ¡Pienso que uno de los buenos! ¡Supongo que te salvaré! ¡Gracias! ¿Y qué es esto? ¿Galletas? ¡No! ¡No en la cara! ¡Mis galletas! ¡Estoy lista! ¡Muy interesante! ¿Guardia? ¿Puedo pasar? ¡Gracias! ¡Guau! ¡Comida en tu cabello! ¡Cómo no pensé en eso! ¡Hola! ¡Oh! ¡Tenemos un invitado extranjero! ¡Sí! ¡Aquí está mi boleto! ¡Un momento! ¡Resuelve este problema primero! ¡Recuerdo estos números! ¿Cuál es la respuesta? ¡Ups! ¡Di pizza! ¡Di pizza! ¡Oh! ¡Mi mano! ¡Ayuda! ¡Déjanos ver la película! ¡Siéntate! ¡Pero estoy atascada! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Se acabó la película! ¡A dónde van! ¡Ayuda! ¡Muy chicle favorito! ¡Aquí está mi boleto! ¡Adelante! ¡Buen lanzamiento! ¡Aquí está mi boleto! ¡No lo creo! ¡Mi espada samurai siente el chicle! ¡Oh no! ¡Así es como se esconde el chicle! ¡Alto! ¿Qué pasa con los disfraces? ¡Esta película se proyecta en 10X! ¡Oh! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Disfruten! ¿Qué? ¡Cualquier cosa menos 10X! ¡Woohoo! ¡Es tan real! ¡Oh no! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Cállate! ¡No la nieve! ¡Es el apocalipsis! ¡Genial! ¡Burbujas de jabón! ¡Eso es genial! ¡No! ¡Por favor! ¡No se vayan! ¡Ayuda! ¡El asiento me tiene atrapada! ¡Un anillo de salsa! ¡Perfecto! ¡Miren! ¡Tengo una bolsa de panqueques! ¡Adelante! ¿Qué? ¡Esa era una opción! ¿Deberíamos hacer una bolsa como esa? ¡O una bolsa de hamburguesas! ¡O una bolsa de tarta! ¡Papas fritas son realmente deliciosas! ¿Qué? ¿Dónde están mis papas fritas? ¡Vengan aquí! ¡Ouch! ¡Eso duele! ¡Me sale mayonesa de la nariz! ¡Adelante, preciosa! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! 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 ¡Genial! ¡Ahora puedo comer! ¿Qué tiene ella? ¿Un emparedado de queso? ¡Eso es bueno! ¡Oye! ¡Cómo te atreves! ¡Puedes tenerlo, supongo! ¡Me haré uno nuevo! Disculpa, ¿puedo comer un sándwich? ¡Tienes que pagar! ¡Buen provecho! ¡Yo también quiero uno! ¡Lo mismo aquí! ¡Qué gran negocio! ¡Ups! ¡Mi falda! ¡Qué gran negocio! ¡Qué gran negocio! ¡Qué gran negocio! ¡Bonito estilo! ¡Vamos! ¡Sal, por favor! ¡Estoy cansada! ¡Oiga, señorita! ¡Ese es mi asiento! ¡Hey! ¿Cuál es su problema? ¡Oye, siéntate! ¡Comienza la película! ¿Quieres palomitas de maíz? ¡Estoy limpio! ¡Lo puedes comprobar! ¡Aquí está mi boleto! ¡Déjame ver! ¡Oh, caramelos gomosos! ¡Lo sabía! ¡Enciende el suelo radiante! ¡Hace calor! ¡Arriba! ¡Momento perfecto! ¡Ahí están las palomitas de maíz! ¡Las calentaré! ¡Amo mi trabajo! ¡Oh, no! ¡Mis sandalias de goma se derritieron! ¡Hola! ¡Aquí está mi boleto! ¡Y una entrada para niños! ¡Qué lindo! ¡Adelante! ¡Ahora estamos en el cine! ¡Y traje un poco de chicle! ¡Eso es tan interesante! ¡Mi jornada laboral ha terminado! ¡Tiempo de ir a casa! ¡Por fin! ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Oh, viper! ¡Chicos! ¡A dónde van! ¡Oigan! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Te gustó nuestra nueva historia! ¡Esto es la primera vez! ¡Entonces comenta a continuación y dinos qué método para llevar comida al cine fue tu favorito! ¡Y chicos! ¡Suscríbanse al canal! ¡Denle me gusta al video! ¡Y hagan clic en la campana! ¡No se pierdan los divertidos videos nuevos de Woohoo!